...y es así que surgen, como bien lo mencionó el rector, innovaciones en temas de medio ambiente, innovaciones para jóvenes, para niños, para gente con discapacidad, innovaciones para jóvenes, porque sienten una necesidad en Esmeralda que no ha sido cubierta. Y eso es un proceso de generación que lo hacemos insertándonos en los colegios durante 12 semanas, trabajamos con voluntarios y estudiantes de los últimos años de las carreras de Sistema, de Administración, de Contabilidad de Auditoría, de Comercio Exterior, quienes están en contacto con los jóvenes de los colegios. Miren, jóvenes que capacitan a otros jóvenes, que están soñando juntos y que están construyendo juntos. Luego de ese proceso, hacemos un proceso de selección en el colegio para ver cuáles son las niveles que pueden representar al colegio y finalmente tenemos una feria a nivel provincial. Es necesario también señalar que para esto necesitamos muchos recursos. En algún momento pudimos dar cobertura, gracias al apoyo del Gobierno Provincial y de la Fundación Crisfe, a todos los cantones de la provincia de Esmeralda. Pero como ustedes bien conocen, los presupuestos son muy reducidos y en este año hemos podido dar cobertura a... Hoy necesitamos que nuestra juventud avance. Es el presente y el futuro de todos nosotros. Nosotros como padres ya tenemos un camino de recorrido. Pero ahora tenemos que luchar por ellos, seguir dando formación, seguir apoyando a toda la juventud. Y eso también le nace a uno, porque yo soy maestra. Antes de ser autoridad provincial, primero maestra, segundo maestra, tercero maestra. Y gracias a Dios y a todo mi pueblo que me ha dado ese apoyo para que desde esa institución proclame el desarrollo de mi provincia. Con muchas dificultades, pero aquí hay un corazón de amor para meterme, pese a todo, pero allí con los convenios a nivel internacional, convenios nacionales y convenios con la academia. Yo debo de saludar a Héctor, mi querido rector, de cómo conduce a esta institución, a todo su equipo, a todo su personal y que nos ha permitido llevar adelante convenios. No solo este convenio, hemos hecho muchos convenios en el desarrollo productivo, en los emprendimientos, en capacitación, en escuelas de liderazgos ambientales, que también hemos estado en todos estos espacios y ahora tienen nuevas propuestas también internacionales. Sí me he unido con algunas instituciones y por eso ahora lo que estamos haciendo aquí, la experiencia hizo de los emprendedores, hubiésemos querido llegar con 20 colegios y no pudimos, no pude. Pero voy a resaltar, y yo quiero que mis estudiantes de los cuatro colegios, ustedes por su esfuerzo, se brinden ustedes un fuerte aplauso a su fuerza, a su comunidad, a su trabajo. Yo soy maestro. Por eso, Padre, quería hacerle este reconocimiento, porque yo sé de la capacidad que tiene la fuerza, la juventud, son ellos los que van a seguir esos caminos, aportando al desarrollo social, político, cultural, es porque nuestro pueblo, y se están preparando para ellos. Y como yo decía, desde la escuela estamos haciendo estos proyectos, ojo, venimos haciendo con las escuelas, con los sextos, quinto grado. Ahora estamos con los colegios, porque queremos que salga un niño con mente de ser un microempresario, empresario en ese crecimiento. Queremos inyectarle esto a la juventud, para que no nos encontremos en algún momento, se gradúa y el matrimonio sale con su carpetita para buscar empleo. Pero si damos esta y desarrollamos su creatividad, el joven va a decir, yo quiero emprender en esto. Esto es muy importante. Y entonces, para eso, está esta malla, curricular, estos ejes, que nos permitan seguir apoyando a la juventud. ¡Gracias!